¿Cuáles son los beneficios de comprar una casa en pareja? Hola exitosos de las inversiones en los bienes raíces. Una de las decisiones más difíciles para toda persona es iniciar, obviamente, una vida en pareja. Ya sea por matrimonio o simplemente por convivir, es por eso que, cuando se trata de comprar una casa en pareja, hay que tener varios factores en cuenta para conseguir grandes ventajas una vez que inicies el camino en conjunto. Ahora, si aún estás dudando sobre los beneficios de comprar una casa en pareja, presta mucha atención y sí, vas a poder evaluar con calma las ventajas que trae consigo esta importante decisión. Primera ventaja, mayor ingreso económico. Actualmente es normal ver que ambos miembros de la familia trabajen. Por ello, uno de los principales beneficios es que tú y tu pareja podrán hacer cuenta de los ingresos que tienen al mes y compartir la deuda al adquirir un nuevo hogar. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario que tomen en cuenta los gastos personales que ambos pueden tener. Así, los dos van a poder conocer al detalle la cantidad de dinero disponible para llevar a cabo la compra. Es necesario siempre tener esa educación financiera. Ahora, segunda ventaja al adquirir una propiedad en pareja. A ver, accesibilidad al adquirir créditos. Nosotros necesitamos ese apalancamiento financiero, tal vez de las entidades bancarias. Entonces, esta segunda ventaja al adquirir créditos, nosotros podemos tener la hipoteca. Sí, el crédito hipotecario para comprar una casa en pareja y va a ser mucho más accesible y rápido. Los bancos, obviamente, toman en cuenta que ambos tengan ingresos y perciban una remuneración acorde a esa capacidad de endeudamiento. Perfecto. Obviamente, esto se debe a que ambos tienen ingresos. Ahora, van a poder repartir esos egresos a las deudas. Y si hablamos de las deudas por el inmueble, van a poder ser canceladas en un menor tiempo posible. Y en caso de que aún tengan deudas, pueden solicitar apoyo para evaluar su presupuesto junto con los analistas financieros, asesores y también nosotros en Happy Group podemos asesorarte para que tengas también ese crédito, esa buena inversión en los bienes raíces. Te vamos a ayudar, ubicación, en qué invertir, casa, terreno, departamento. Todos los consejos acá en los comentarios me dejas tus consultas. Vamos a analizar la tercera ventaja, selección del tipo de vivienda. Este es el punto más importante. Se trata de elegir el lugar donde posiblemente compartas toda una vida junto con la pareja. Lo recomendable es que ambos tomen este tema con mucha calma, procurando tomar decisiones acertadas, tal como elegir el tipo de vivienda que desean. Si es grande, pequeña, la decoración, los accesorios adicionales, los espacios para cada uno, obviamente, y muchos detalles para esa casa soñada. Tú y tu pareja pueden seleccionar un apartamento y acordar una zona donde quieren que este se ubique, al ser un lugar donde compartan grandes experiencias de vida, obviamente, es importante que este lugar satisfaga tus necesidades. Y las necesidades de ambos, vamos a analizar la cuarta ventaja al comprar propiedades en pareja, gastos adicionales. Los tiempos han ido cambiando y en la actualidad llevar los gastos compartidos en pareja es algo muy común. Por eso, comprar una casa en pareja no es la excepción. Y cuando se adquieren muebles nuevos, se deben ejecutar trámites legales en notarías para que las personas puedan tenerlas a su nombre. Partida registral. Perfecto. Ahora, hacer todos estos trámites que hablo en pareja es de mucha ayuda y alivio para los bolsillos de ambos, a comparación de que el gasto lo hiciera solo una persona. Como ahora ya sabes, existen muchas ventajas que se pueden tener al comprar una casa en pareja. Así que no lo pienses más y comienza tu trámite para que puedas tener ya la casa de tus sueños en compañía de la persona que más amas. Mis señores, mis señoras, te saluda Ever Espinosa. Déjame tus comentarios. También síguenos en las redes sociales. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube para compartir muchísimo conocimiento en los bienes raíces. Te leo también en los comentarios. Y si deseas más videos sobre esa gran industria inmobiliaria, déjame un poderoso like. Nos vemos en un próximo y poderoso video.